Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ciencias en la Cocina. Hoy vamos a hablar del frío. Xavi, mide la temperatura. Pero eso estará a cero grados, yo que sé. Vamos a ver, vamos a comprobarlo. Sí, cero. Efectivamente cero grados, como era esperable. Pero fijaos ahora lo que os va a ocurrir. Estoy adicionando sal. Mide ahora la temperatura. Pues estará lo mismo, ¿no? Nunca se puede presuponer nada. Diez grados bajo cero. Te has quedado muerto, ¿eh? No, esto está mal. Repite, repite. Ah, pues sí, estaba mal. Doce grados bajo cero. Va bajando. Doce grados bajo cero. Pues lo que ha ocurrido aquí, que luego os lo explicaré, lo vamos a llevar a otro escenario. Cuéntanos, Xavi, ¿qué vas a hacer? Esto es una heladora. Y con heladora se suele hacer helado. Sí, de toda la vida. Que es lo que tengo preparado aquí. Esta heladora nos la ha dejado la gente de Orozco, de un pueblo de aquí de Vizcaya, que tienen como unos 400 bichos de estos. Aquí lo que tengo preparado es un helado. ¿Y qué lleva que hay ahí? Un helado no, una natilla. Lo que dentro de poco será un helado. Un helado de vainilla y soja. Esto lo voy a echar en el centro. Y lo que voy a hacer es cerrarlo, ¿eh? Para que no toque nada del hielo que le vamos a poner alrededor. Le vamos a poner hielo y sal. Lo que está ocurriendo aquí es exactamente lo mismo que ocurría aquí. Al principio hay una disolución de agua y hielo que están en equilibrio. Un compuesto puro. Tiene un punto de congelación. Cero grado. Sin embargo, cuando sabe y está metiendo la sal, empieza a bajar la temperatura. Y en un momento que sigue añadiendo sal y sigue bajando la temperatura, se puede llegar hasta un 23% de sal. Y en ese momento, ¿sabes cuál es la temperatura que hay ahí? Pues... Menos 21 grados centígrados. Sin embargo, en ese momento, aunque adicciones más sal, la temperatura no baja. Hemos llegado a lo que se conoce como punto eutéctico. Eutéctico. Da igual que adicciones más sal. Ya no va a bajar mal la temperatura. Y así lograban antiguamente bajar la temperatura cuando no existían los geladores ni los frigoríficos tan potentes que hay ahora mismo. Pues ahora, ¿sabes lo que pasa? Que hay que darle a esto, pero durante unas cuantas horas. No, no. Llévanos media hora más tarde. Media hora más tarde. Yo creo que esto está ya terminado. Venga, métele ahí. Esto era un helado de vainilla y soja. O sea que habrá que ver. Fijaros los puntitos de vainilla. Oye, el sabor a soja se nota, ¿eh? Espectacular. Se lo montaban bien hace años, ¿eh?